Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los católicos en México están de fiesta, la Madre Lupita es considerada santa. Es la segunda mexicana en conseguir ese honor. Fue canonizada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Con una Plaza de San Pedro más latinoamericana que nunca, el Papa Francisco canonizó a la Madre Lupita de México, a la Madre Laura Montoya de Colombia y a los 800 mártires italianos de Otranto. La nueva santa mexicana consagró su vida a Dios a través del cuidado de los enfermos. Por eso el Papa pidió a los peregrinos que no tengan miedo de acercarse a los necesitados. Santa Guadalupe García Zavala lo sabía bien, renunciando a una vida cómoda. Cuánto daño hace la vida cómoda, el bienestar, el aburguesamiento del corazón, nos paraliza. Madre Lupita se arrodillaba en el suelo del hospital ante los enfermos, ante los abandonados, para servirle con ternura y compasión. Y esto se llama tocar la carne de Cristo. Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados, son la carne de Cristo. El Papa puso como modelo de fidelidad a los mártires de Otranto que prefirieron morir a renegar de su fe. De la madre Laura Montoya, la primera santa colombiana de la historia, dijo que supo ir a los lugares más recónditos y necesitados para llevar el cristianismo a los indígenas. Al final de la misa, el Papa saludó a las delegaciones oficiales. Estaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y un representante del presidente de México. Aunque los protagonistas de los saludos fueron los cientos de miles de peregrinos. El Papa se acercó hasta las calles de alrededor del Vaticano para saludar a quienes no pudieron verlo de cerca.